¿Alguna vez te has preguntado por qué los delfines saltan fuera del agua? Aunque podría parecer un simple juego, hay razones fascinantes detrás de este comportamiento. Uno de los motivos es la deficiencia en el movimiento. Al saltar en un ángulo bajo, los delfines pueden desplazarse más rápido y con menos esfuerzo que nadando bajo el agua. Además, este salto les permite llenar sus pulmones con oxígeno fresco, lo que es vital para estos mamíferos marinos. Pero esa no es la única razón. Los delfines son criaturas sociales y comunicativas, y saltar les permite emitir sus silbidos y chirridos en un ambiente donde el sonido viaja más lejos. Esto facilita la comunicación entre los miembros del grupo, especialmente cuando se trata de coordinar actividades como la caza. No obstante, saltar también tiene un propósito estratégico. Los delfines suelen cazar en grupos y saltar fuera del agua les ayuda a asustar a los peces. Este comportamiento provoca que los peces se agrupen, facilitando así su captura. Y por último, algunos expertos aseguran que los delfines pueden ser víctimas de molestos parásitos externos. Así que saltar y caer con fuerza en el agua es una forma efectiva de deshacerse de estos pequeños invasores. Gracias. 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 Gracias.